La primera semana de junio se celebra en España el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, con la finalidad de sensibilizar a las personas sobre la donación de órganos y tejidos a pacientes para salvar sus vidas. Por este motivo, este miércoles, la Asociación Orión ha salido a la calle. Ha instalado una mesa informativa en la Plaza Alta de Algeciras para recordar a la ciudadanía la importancia de la donación de órganos. Ya el próximo viernes llevará a cabo la plantación de un árbol en el Parque de la Vida, junto al Hospital Universitario Punta de Europa. Una vez que fallece, ¿para qué queremos los órganos aquí? Al final se van a enterrar y a morir o lo que sea. Es preferible donarlo y con eso puede salvar ocho o nueve vidas, que las necesitan. Y siempre se está muy agradecido al donante o a la familia del donante. Desde el Ayuntamiento de Algeciras, la Delegada de Salud y Consumo, Sadina Aquiles, junto al Teniente de Alcalde, Delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, han visitado la mesa informativa y ha mostrado su apoyo a la asociación. Animar a la ciudadanía a que colaboren con la Asociación Orión, que hacen un gran trabajo. No solo en este caso, porque hoy es el Día Mundial del Transplante y de Donación de Órganos. A lo largo del año hacen unas labores maravillosas y, por supuesto, hay que apoyarlos. El Ayuntamiento no podía faltar y aquí estamos, sin duda alguna, para lo que ellos necesiten de nosotros. Hoy conmemoramos el Día del Donante, pero realmente el Día del Donante son los 365 días del año porque esa labor que lleva a cabo, en este caso Orión, viene a difundir esa necesidad o ese gesto de donar esos órganos porque donando órganos salvamos vidas. De ahí la importancia de esa labor que hacen desde Orión, daros las gracias por todo ese trabajo que hacéis durante todo el año y, por supuesto, invitar a nuestros vecinos a que el próximo viernes 7 a las 12 de la mañana en el Parque de la Vida del Hospital Punto Europeo nos acompañe en esa conmemoración, en esa plantación de ese árbol de la vida que, como decía Agustín, desde el año 2009 se lleva haciendo. En estos primeros meses de 2024 Andalucía ha contabilizado un total de 212 donaciones de órganos, 13 más que en el mismo periodo de 2023, gracias a la solidaridad de las familias andaluzas que han dicho sí a la donación en el 87% de los casos.